El Ministerio de Salud alerta desde hace algunos años que el sobrepeso y la obesidad han venido aumentando considerablemente en Costa Rica. Ante esta situación, la Universidad de Costa Rica, en su labor de acción social, ofrece al público en general los servicios del Programa de Educación y Atención Nutricional Universitaria. Digamos que nuestro objetivo primordial es contribuir a hacer conciencia tanto en la alimentación saludable y en los cambios de hábitos alimentarios, pero también en el manejo más terapéutico de ciertas patologías que están relacionadas con la alimentación. En este caso es una consulta para personas con sobrepeso y con obesidad grado 1, entonces todas las sesiones, los temas que se eligen van a estar basados para ese tipo de población. Entonces, bueno, sí, se establece un programa, ¿verdad? Y se brindan, consta de 10 sesiones. Estamos hoy con la sexta sesión y, bueno, en la consulta grupal las personas pues también buscan mucho como el apoyo entre ellos, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante de la consulta grupal, que buscan como apoyarse, como tener como personas con las que vayan cambiando juntos. Y, bueno, en lo personal ha sido una experiencia muy bonita, muy motivadora. Creo que donde uno ve a otras personas que, en verdad, como que todos estamos en lo mismo, tratando de regular nuestras cantidades de alimentación, entonces eso es bastante motivante. El Preanu ofrece al público en general consultas individuales y grupales. Si a usted le interesa, puede hacer una cita al 2511-2166. Y la información de las diferentes actividades disponibles se encuentra en el perfil de Facebook del Preanu. Gracias. 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 Gracias.